China construye su propia luna artificial con la que puede vencer a la gravedad de la Tierra. Al igual que hizo con el Sol East, el gigante asiático planea la construcción de sus propios satélites y estrellas de forma artificial. La primera luna artificial de su tipo en el mundo y que puede conducir a una simulación del satélite de la Tierra como antes jamás se había visto y con la idea de vencer la gravedad, igualando a la que ya hay en la luna. Así definen los científicos de la Universidad de Minería y Tecnología de China a esta nueva invención del gigante asiático, el cual se espera ser lanzado en los próximos días. Con el objetivo de preparar a los astronautas para futuras misiones de exploración, la instalación se encuentra en la ciudad de Sukchou, en la provincia de Zhihanzu. La luna artificial podría encender y apagar la gravedad siempre que sea necesario. Y al igual que ya hizo con su Sol artificial, China prevé la construcción de su propio satélite. El concepto de luna artificial es originario de un artista francés, que hablaba de colgar un collar de espejos sobre la Tierra para que se reflejara la luz del Sol en las calles de París durante todo el año. Está claro que China quiere adelantarse a cualquier país en la carrera espacial, como ya ha venido haciendo con la guerra armamentística. En el caso del Sol artificial chino, la estatura era de 11 metros y 8 de diámetro, y se trataba de un reactor nuclear que permitiría al país producir una energía limpia casi ilimitada. Así como se pudo multiplicar la temperatura del Sol durante más de 17 minutos y llegando a alcanzar los 70 millones de grados, una inversión cercana a los 1000 millones de dólares y que se seguirá experimentando hasta junio, aunque está claro que de fallar el sistema podría acarrear consecuencias de una magnitud catastrófica. La inspiración para crear este sistema viene de un trabajo sobre levitación magnética del físico ruso André Heim, del que China ha utilizado para acelerar sus misiones a la Luna. El truco de levitación de Heim, que después ganaría el Nobel de Física por sus hallazgos sobre el grafeno, consiste en un efecto de levitación diamagnética, que aplica un campo magnético externo a los átomos de un objeto, de forma que los electrones modifican su movimiento, produciendo su propio campo magnético para oponerse al ya aplicado.